La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La música fue una de sus creaciones y la usamos como herramienta Por el amor de Dios, las cadenas son rotas Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia En su amor, no tenemos por qué estar tristes Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza En su gracia adoramos, alabamos y nos subvertimos Como hijos abrazados por su amor Tú me llevas más allá de lo soñado Donde pueda estar confiado Al estar en tu presencia Bendiciones Argentinas Las foros, arriba Las foros ¿Cuántos están llenos de ese amor de esta noche? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!